Música Continúa la conmemoración del mes de la mujer, es así como se les entregó un reconocimiento a todas las vecinas del barrio Esquina Blanca con Cuatro Álamos, actividad que promueve la conversación sobre las necesidades e inquietudes de las maipusinas. No hay una comuna especial, es una comuna grande, hay que tratar de llegar a todos los rincones de nuestra comuna estableciendo no solo el Día de la Mujer sino que el Mes de la Mujer para poder llegar a cada uno de esos rinconcitos a compartir con las organizaciones de mujeres, las juntas de vecinos, los centros de madres, talleres laborales, así que contento porque podemos hacer esto junto a la Oficina de la Mujer y festejar a la mujer en este día tan especial para ella. Cabe señalar que el 5 de marzo se presentó la política local para la mujer de Maipú, por lo que nuestra comuna ha decidido celebrar durante todo el mes esta histórica entrega. Nuestro alcalde ha querido celebrarle no solamente un día a la mujer sino que todo el mes de marzo a nuestras vecinas de la comuna y con este tipo de actividades también llevando la entretención a los barrios también. La mujer y su presencia en el mundo nos hace replantear la importancia del género en todos los ámbitos, por lo que instancias como estas nos invitan a reflexionar y tener más valor para seguir luchando por el fin de la desigualdad. Música Música Gracias.